Michoacán, cuna de hombres ilustres que marcaron la historia del México, conformado por pueblos mágicos, llenos de marcos dos colores. Su alegría se deja ver en su popular, en su sacrificio de gastronomía, rico en bosques, pesca, ganadería, agricultura, minería, grandes contactos de salvadoras. Todo esto conformando paisanos que lo convierten en una verdadera maravilla de la naturaleza. Buenos días, mi nombre es Claudia Arias Morales Valencia, junto al sexo de abril grupo A y represento orgullosamente a la escuela primaria Lázaro Cárdenas de la Comunidad de Juan de Ríos y quiero hablarles de la pérdida de valores en mi casa. Es una pena lo que hoy en día ocurre con el Estado, el cual está pasando por una gran crisis en el orden político, porque los gobernantes todos piensan en sus beneficios y abandonan fuerte al pueblo con los más poderes. En el orden cultural, porque se está creando modelos sobre una gran descomposición social y con ello se eliminan poco a poco parte de las extradiciones. En el orden económico, porque domina la cultura de la revolución, es que una pena ver cómo hace la fila de la sordilla hay tráfico de influencia. No digamos en la gente que gobierna en el Socal, ya conocemos a todos los del Estado, porque han desaparecido miles de billones de pesos. Ojalá fueron buenos magos e hicieran el truco de magia completo. Y aquí como desaparecieron, aparecieran muchos magos. Pero ya sabemos que eso no sucederá, que a quienes nos tocará pagar serán nosotros. Las futuras generaciones tienen el ámbito, en punto de vista, la más grave descomposición, porque gran parte de la estructura del gobierno está presionada con el crimen organizado, exponiendo a toda la sociedad. De esta manera, hemos llegado a un punto crítico donde la parte de valores fundamentales nos ha llevado. ¿Cómo podemos retomar el buen camino y progreso para nuestro querido y nuestro campo? A la conclusión a la que ha llegado, es que esto es una comunicación profunda de los valores fundamentales. Podremos salir de nuevo en el que estamos. ¿Qué son los valores? ¿Y cómo pueden ayudarnos a recomponer nuestro Estado? Los valores son convicciones profundas de los seres humanos, que definen su manera de ser y orientar su conducta. El problema es que hemos perdido valores, ¿cómo? El respeto. Sí, un valor tan básico, pero tan importante, que quede el interior a muchos otros valores mezclados. Imaginen, ¿qué pasaría? Si las generaciones actuales aplicaran esta sencilla palabra, respeto, pero con un tan alto significado. Si hubiera respeto, no existiría pelea, un lado de su corrupción, porque se le estaría dando el justo valor a cada persona y a su pertenencia. Bien lo dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Imaginen la paz de Cuchacán. Cuánto no se ha buscado y cuántas muertes no ha costado buscar esa paz que se ve muy lejana. La honradez, un noble valor, con el que las personas que lo practican muestran su calidad, al tratar de siempre hacer lo correcto. Nunca tomar nada que no sea suyo y tratar a los demás como les gustaría que los traten a ellos. Si los gobernantes fueron honrados, ¡qué caray! La situación económica actual sería muy diferente. Justicia, principio moral, que no se va a obrar y juzgar, respetando la verdad y dándole a cada quien lo que le corresponde. Imaginen si se la aplicara. ¿Cuánta gente no es de busca de justicia? Porque sin prueba se juzga y se sentencia a miles de inocentes y se dejan libres a muchos criminales. Otro valor perdido es la tolerancia, que es respetar opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coinciden con la propia. Si hubiera tolerancia, no escribí el bullying, una palabra que pocos saben escribir, pero muchos sufren su significado. Si hubiera tolerancia, no existirían tantas peleas que no generan nada más que desunión y retroceso en los avances, que todos juntos podíamos lograr. Solidaridad. Es todo de los ganadores que se han perdido. Tal parece que las generaciones actuales les gusta perder y retroceder a los demás. En lugar de unirse y apoyar para mejorar y salir adelante juntos. Si los michoacanos fueron los más solidarios, no habrían permitido llegar a esta situación en la que estamos. Porque unidos no existirían elincuentes y estarían a la suya si gobernantes hicieran tanto daño en nuestro Estado. Estos son algunos de los valores que se han perdido y han sido fundamentales para llegar a la crisis en la que estamos. Pero, ¿quién ha estado causante de esta pérdida de valores? ¿El hogar? ¿Las escuelas? ¿El gobierno? De todos un poco. Porque en la búsqueda de sus comodidades personales han dejado de practicarlo. En una encuesta, la lista de la tribunal sobre la cultura constitucional refleja las partes de valores que pueden recibir niños y jóvenes de su familia y del entorno en que se desenvuelven. Alerta. En la búsqueda, que es un bacán. Estamos ya frente a una generación que tiene interferencia y carece de alternativas para resolver sus necesidades. Y ve, como una opción de superación el instante con el crimen organizado. A eso se está llevando a nuestros jóvenes y mientras dejo su opción no encontramos la salida del hombre en el que nos han metido. El hecho de que los valores de que los... de que los... de que los... de que los... consideran la violencia como una herramienta valida de desprevencia donde aún podemos el cuarto de la escuela incluyen tiroteos, robos, secuestros, desplegas, poderos y estamos ya frente a una generación donde los valores importan poco. Yo he vivido en casa propia miedo, incertidumbre, balanceras, autos quemados, en fin, grandes injusticias, tanta violencia por parte del crimen organizado como el de que huir en aquellos momentos de mi querido Michoacán. ¿Por qué condenarnos a vivir entre tanta basura? No hay derecho. ¿Por qué huir será la solución? ¿Quiénes son esas personas del campo de valores que se apoderan desde el hermoso Estado? Lo más simple es ver cómo es posible que mis compañeros lleguen a todos a mi área. o la primera parte del cártel se encuentran embarcadas arriesgando su vida por unos cuantos perros. Son mis amigos, mis compañeros con los que convivían jugando juntos. No es posible. Existe en esta juventud una gran confusión y te preguntan ¿Quiénes son los pueblos? ¿La policía? ¿El ejército? ¿La madrina? ¿Los hermanos? ¿Tíos? ¿O papás que corran parte del crimen organizado? ¿Quién es todo el ejemplo que debemos seguir? Yo les pregunto. Padres de familia, maestros y autoridades que hoy nos acompañan. ¿Este es el Michoacán que quiere dejarlo? No lo creo. Entonces, seamos promotores de amor y valores. Estamos a tiempo de rescatar nuestro estado de esta descomposición. Trabajemos los valores en la casa, en la escuela, en la comunidad. Trabajemoslos todos los días. Practiquemoslos a cada momento. Estamos a tiempo. Vamos a construir un juego Michoacán limpio, seguro, donde podamos jugar en las calles sin ningún peligro, donde podamos tener problemas sin ningún temor. Vamos a unir puertas para erradicar este mal que vaya a sufrir. Porque todos juntos podremos lograrlo. Gracias.